¡Suscríbete al canal! Me puse la gorrita para recibir aquí a Fermín Cuarto. ¿Cómo estás, Fermín? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de que se nos haga por fin estar por acá platicando. Feliz. Con los pies en la tierra. Sí, una historia larga para poder concretar esto. Acá el señor obviamente tiene una agenda complicada, hay muchas cosas que coordinar. Y bueno, finalmente se hizo. Aquí andamos, vamos a cotorrear. Antes de empezar, amigos, les quiero pedir que se suscriban a este espacio con los pies en la tierra. Échenos la mano, pónganle like, compartan y todo eso. No está de más siempre recordarlos. Recordarlo, perdón. Y les recuerdo que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Se van a encontrar ahí algunas sorpresas muy interesantes. Y bueno, habiendo dicho eso, mi estimado Fermín, ahora sí. ¿Cómo te trata la vida? ¿En qué etapa estás? Abrimos con eso. ¿Qué etapa te acompaña de tu vida en este momento? Guau, interesante. Pues como te comentaba, estoy a punto de cumplir 49 años. Entonces es una etapa bastante interesante, muy interesante, muy agradable. Los 30 y 40 pasaron muy rápido. Tengo, llevo 23 años de casado, tengo tres hijas, entonces soy papá y como papá lo estoy disfrutando mucho. Como esposo lo estoy disfrutando mucho y llevo 18 años como pastor y también estoy disfrutando mucho esa labor a la que se me llevó, por así decirlo. Entonces es una etapa muy interesante, reflexiva, entendiendo muchas cosas hacia el pasado, con muchas ganas de seguir enseñando y ayudando a la gente a conocer a Dios. Una etapa muy, muy padre. Estamos sacando un libro, entonces eso también es algo muy interesante que comencé a hacer durante la pandemia precisamente escribir libros, que no era algo que tenía proyectado. Entonces es una etapa muy padre que estoy disfrutando mucho. Ok, excelente. Pues aquí está el libro. Al rato vamos a mencionarlo un poquito más. Sí, señor. También está esta gorrita que ahorita Fermín nos va a compartir en donde se puede conseguir el combo. Camillo ya me salí, se me adelantó la Navidad. Exacto. Y aquí estamos. Antes de empezar también, obviamente un saludo a toda la pandilla hermosillo, a toda la banda. Una gran, somos familia, o sea, realmente eso es lo que somos. Hace poquito estuvo Andrés con su esposa, su bebé en mi casa, porque vinieron a festejar a la abuela que cumplió 90 años, creo. Entonces los hermosillos son una parte, es una familia extendida para nosotros, para mis hijas. Mis hijas ven a Héctor como su abuelito, entonces un saludo a toda la familia hermosillo. Un saludo a todos ellos. Por donde están, porque están por todos lados. Y si los nombráramos a cada uno, nos llevaría el programa completo. Entonces, bueno, ustedes saben quiénes son. Todos. Los ponemos en contexto porque, bueno, es mi familia, son mis primos y por ahí es por donde yo conocí a Fermín. Fermín, evidentemente, además de todo el tema de control machete y todo eso, ahí está en el radar y en la cercanía por ellos. Entonces, un abrazo a todos y cada uno de los hermosillos. Exacto. Y bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Fermín, como es tradición en este espacio, quizá mucha gente aquí ya te va a conocer, pero habrá otra parte del público que no tenga idea de quién eres. Entonces, por ahí te invitaría a presentarte cómo te presentas cuando vas a una reunión social, cuando estás conociendo a gente, digamos, en una fiestita, en un convivio. ¿Cómo te presentas? ¿Quién es Fermín? Bueno, en un convivio. Como lo hice hace unos momentos, soy esposo, soy padre. Tengo esta labor de ser pastor, soy músico, pero bueno, como bien dices, hay gente que mi rostro les parece reconocible y también por lo que yo hacía antes como parte de una agrupación que se llamaba Control Machete. Entonces, diría que no soy el mismo de antes, ¿no? Hace 23 años mi vida cambió por completo y diría, es que lo manejaste muy interesante, dijiste, en una reunión. Pero si me preguntaran de una manera un poco más profunda, diría, soy un hijo de Dios. Porque de alguna manera en un momento de mi vida nací de nuevo y mi vida cambió, mi cosmovisión cambió y mi destino cambió, que creo que eso es importante decirlo. Ok, entonces, rapero, ¿no? Control Machete, músico. Sí, totalmente. Desde muy pequeño me gustó la música. Aprecié la música de una manera distinta a como mi familia veía la música, por así decirlo, con más pasión, como un objeto a descubrir y de una manera a comunicar lo que yo era. Entonces, sí, comencé haciendo música desde muy pequeño, componiendo canciones y escribiendo rap. Al final esa fue como la línea con la que mucha gente me conoce como rapero. Ok. Ahora, si tratamos de hacer una comparativa entre lo que haces hoy, que es ser pastor y el rap, ¿en qué se parecen esos dos oficios? Se parecen mucho. De hecho, a través del tiempo he podido ver eso. Mi pastor Héctor, tu tío, si es tu tío, tu tío, dice que el rap o que más bien que los profetas de la antigüedad eran como raperos que transmiten un mensaje y que su mensaje confronta a la gente. Entonces, de repente se parece mucho. Bueno, he hecho, me han hecho preguntas así a través del tiempo y yo siempre he creído que un rapero en su naturaleza, en su formación, o sea, si lo pones en una licuadora y lo mezclas muy bien y lo defines, por así decirlo, un rapero es alguien que está comunicando un mensaje, un juglar, digámoslo así. Para mí el rap es narrar lo que vives, lo que sientes y al final de todo, un rapero predica algo. O sea, en realidad eso es lo que hace, predica algo, enseña algo, da un mensaje. Entonces, sí, es muy, es muy parecida a mi labor en ese sentido de rapero pastor. Ok. Y ahí, bueno, vamos a hablar, digo, todo el programa, la mayor parte del mayor bloque. Aquí tengo yo mis preguntas ya preparadas, que por cierto, muchas se descartaron. Tengo muchísimas preguntas que hacerte. Tengo demasiadas preguntas que hacerte, pero de este tema de la música vamos a hablar poquito, nada más. Y desde ahí quiero que me, porque también, digo, ustedes pueden buscar a Fermín, esa faceta, quizás la que ha despertado más inquietud, ¿no? Hablar de control machete, que por cierto, a mí mi mamá me lo ponía cuando yo iba a la primaria, ¿no? Y este, junto con Molotov, por ejemplo, eran estas bandas que eran rebeldes y que hablaban con un lenguaje distinto y que traían a la mesa diferentes temas, ¿no? Pero bueno, si ustedes buscan a Fermín o a control, van a encontrar mucha información de este hombre como músico. Pero aquí este espacio lo vamos a enfocar un poquito más hacia el tema espiritual, hacia el tema filosófico, ¿no? Hacia esos terrenos que es en donde tuve que escoger para dónde ir y, bueno, escogí ese camino. Entonces, desde ahí nada más quiero preguntarte, ¿qué encontraste tú en la cima, no? ¿Qué encontraste en la cima de la música en tu etapa? ¿Qué encontraste? ¿Cómo lo viste todo? ¿Llegaste ahí? ¿Y qué fue lo que te encontraste cuando llegaste a ese momento por ahí de los años finales de los noventas, no? Que fue donde control por revento. Es algo, yo soy de una generación distinta a la actual y quizás distinta a la tuya. Y vengo de una región también distinta a la Ciudad de México. O sea, yo soy de Monterrey, soy de San Pedro. Mis papás, uno, mi papá es de Marín, mi mamá es de Cadreita. O sea, vienen del rancho a la ciudad de Monterrey, se instalan en San Pedro, ahí forman su familia. Pero traigo arraigados muchas cosas. O sea, mi generación era una generación que atendía mucho a lo que los papás decían. O sea, realmente pedías permiso a tus papás para hacer o hacer o no hacer y demás. Entonces, la música era mi más grande pasión desde chavo, pero no fue algo que mis papás vieran que funcionara para el futuro de mi vida. Digámoslo así. Y más también el contexto en el que estaba la música en ese tiempo en Monterrey. O sea, bueno, sí, el movimiento grupero es muy grande desde los ochentas. O sea, la música, la cumbia, el norteño y todo eso. Desde los setentas, ochentas en Monterrey creció mucho. Pero pues lo que nosotros nos dedicábamos, que era rock slash rap, pues nadie hacía una vida con eso. Entonces, yo quería estudiar música. Mi papá me dijo, estás loco, o sea, no lo vas a hacer. Y entonces estudié medicina y la música se convirtió en una especie de hobby que en ningún momento pensé que me iba a dedicar a eso o iba a hacer una carrera de eso. O sea, yo estaba en medicina y me perfilaba. Llegué hasta octavo semestre de medicina y me perfilaba a ser un doctor. O sea, básicamente eso traía muchas ondas en mi cabeza bastante extrañas con la muerte, con la fascinación por la muerte y cosas así. Que fue a la par lo que me atrajo hacia cierto estilo del rap que comencé a escuchar y que comencé a proyectar. Pero entonces me llegó muy rápido la fama. Justo ayer platicaba con un amigo y le decía que muchos grupos de música le chambean años, años, años y llegan al éxito. Pero Control Machete encontró el éxito con la primera canción. O sea, no era algo que ni siquiera la disquera tenía proyectado algo así. Entonces hago toda esta introducción para decir que encontré en la cima lo peor de mí, digámoslo, no así, digámoslo así, en mi interior y mis más grandes miedos. Ahí fue, eso es lo que encontré en la cima. Entonces, muchos hacen un gran recorrido para llegar a la cima y de repente yo me encontré en la cima. O sea, no quiero despreciar el trabajo de mucha gente que estuvo involucrada durante ese tiempo en lo que fue el proyecto de Control Machete. Pero en realidad fue muy fácil llegar a ese lugar y de repente estar sonando y ser reconocido en muchos lugares. O sea, mi vida cambió muy rápido. O sea, de un fin de semana, dos fines de semana, tres fines de semana y de repente ya eras una estrella en Monterrey y tienes que y te sientes incómodo saliendo porque todos te piden autógrafo, foto. O sea, antes de antes de esa oleada de gente en el rock muy famosa, digo digo de broma yo, pero la única famosa era Tatiana, era lo único, no? Y de repente estás ahí y estás a la vista de todos y mi vida comienza a circular de una manera muy distinta. Entonces, ¿qué encontré en la cima? Encontré mi condición, encontré mi soberbia, encontré mi orgullo. Hay una frase que utilizan, que han utilizado a través de los años los fans de Control Machete y los raperos. El hip hop salvó mi vida, no? Y para mí el hip hop magnificó lo que había dentro de mí, por así decirlo. Entonces, en el libro hablo un poco de eso. Hay un capítulo que se llama Yo soy el control y está escrito en ese sentido. Yo soy el control, donde llega un momento en que yo sentía que era el amo del universo y desprecié a mucha gente. Hice a un lado mucha gente y eso creo que es lo que encontré. O sea, mi peor yo, por así decirlo. Ok. Ahora, en este momento en el que tú digamos que haces un cambio, haces un giro, encontraste esto que es a la iglesia, Cristo, todo esto. ¿Cómo le explicas a alguien qué pasó en ti? ¿Qué cambios hubieron adentro de ti? Para un poquito ilustrar qué es lo que le pasa a un hombre cuando deja entrar a Cristo en su vida. ¿Qué pasa? Hablando desde tu experiencia, porque seguramente cada quien será diferente. Pero a ti, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambios sustanciales empezaron a ocurrir que te hicieron dar este giro de timón? Muy interesante. Es muy curioso, pero junto con llegar a la cima, conozco a quien es mi esposa el día de hoy, Tere. Es curioso, pero la conocí en mayo del 97. Control Machete comenzó como febrero del 97. O llegó así como a tener mucha fama por ahí de principios del 97. Y entonces ella vivió esa etapa y ella ya era cristiana, ya iba a una iglesia. Y es realmente la primera persona que conozco cristiana en mi vida. Ya había conocido a una compañera en la escuela, pero fue muy por encima su cristianismo, por así decirlo. Nunca entablamos una conversación acerca del cristianismo, acerca de la iglesia, acerca de Cristo, acerca de la Biblia, nada. Entonces ella fue la primera persona que conozco de esa manera. Y cuando yo le hago preguntas, ella me regala una Biblia. Y creo que fue muy inteligente en ese sentido, porque no se enredó tratando de, de alguna manera, convencerme de algo o lo que sea, sino que me regala una Biblia. Y eso despertó en mí mucha curiosidad. A ver, a ver, vamos a ver cuál es la diferencia de lo que yo creo y la diferencia de lo que tú crees. Yo a mí me he enseñado en esto y empecé a buscar otra vez. Tiene mucho que ver de dónde vengo yo. O sea, yo vengo de una sociedad muy mocha. Vengo de una sociedad muy católica. Vengo de una sociedad muy, 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 muy religiosa. Entonces venía yo así, con ese trasfondo. O sea, es muy extraño, pero control machete y las letras de nuestras canciones se proyectan de cierta manera. Siendo muy agresivas, muy fuerte, muy in your face, por así decirlo. Pero éramos bien religiosos. O sea, la primera canción de control machete, la introducción de la primera canción lo dice Guadalupano, hermano. Así de simple. Entonces estoy haciendo respuestas muy largas. No, no, perfecto. Yo estoy completamente interesado en lo que estás diciendo. Entonces me di a la tarea de tratar de resolver. Tú crees en esto y yo creo en esto. Y entonces muchas cosas se juntan. Esa llegada a la cima, eso de ver lo peor de mí. Y sucede algo muy que me abrió un panorama que nunca había considerado en lo absoluto, que fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo Teófilo fallece mientras yo estoy en Argentina y de repente se abre para mí en ese sentido una puerta acerca de la eternidad muy grande. O sea, muy grande. Fue así como, o sea, si se murió, tiene que estar en un lugar donde está. No puede ser todo el fin esto nada más. Tiene que haber algo más después de esto. Y si hay algo más de esto, entonces dónde está él y dónde están muchos otros personajes de la historia? Porque ha habido miles de personajes en la historia documentados y demás. No solo como un dato curioso en mi mente solamente estaba Benito Juárez. No sé por qué, pero era Benito Juárez. O sea, dónde está Benito Juárez? Simplemente por el hecho de que Benito Juárez lo aprendí en los libros de historia y está documentado que existió. Simplemente por eso no venía a mi mente dónde está él? Dónde están otros personajes de la historia? Dónde está mi abuelo? Y de repente llegó la pregunta dónde voy a estar yo si me muero? Y entonces me di cuenta que tenía terror a la muerte. Y ahí radica el primero de mis cambios y de mi despertar en Cristo, por así decirlo. Entonces voy a la iglesia, escucho varios mensajes. Los mensajes empiezan a ser muy personales hacia mí. Y no estoy hablando de que alguien habló conmigo. No, yo iba a una iglesia, daban un mensaje y de repente pareciera que era el único que yo estaba, que estaba en ese auditorio y que me estaban hablando a mí directamente. Era muy extraño como saber como si alguien me conociera o supiera mis más grandes miedos y lo que estaba viendo precisamente en ese momento. Entonces eso la cuarta vez que fui a una iglesia, una iglesia muy común. Yo no, yo no conocía a Cristo a través de la música o a través del rap o a través de toda esta algo distinto, sino simplemente una iglesia normal de domingo. Y literalmente le abrí la puerta. Lo reconozco y empieza a haber cambios en mí. Una alrededor de esto de la muerte, de repente hay una paz completa, una paz completa que yo no puedo entender y que tengo una completa seguridad de qué es lo que hay después de la muerte y de a dónde voy cuando me muera y hay una completa paz, pero entonces, pero también hay como que se me abren los ojos. De hecho, escribí una canción que se llama Fácil, que dice eso no fácil. La verdad abrió mis ojos y pude ver la verdad de todo. Y fui guiado a la verdad y la verdad, o sea, abrió mis ojos y de repente empecé a ver cosas que para mí eran normales y que no eran normales y ya las había normalizado yo. ¿Cómo que? Por ejemplo, Sao Pablo, Brasil, estamos en un antro haciendo lo que siempre hacíamos en una gira, salir a un antro. Y para mí no fue la misma experiencia que antes fue ver alrededor y decir aquí hay algo detrás de todo esto. O sea, esto no puede ser normal. Entonces yo le decía a Campos, que era nuestro manager, nuestro manager personal que nos conseguía lo que fuera. Y yo le decía a Campos, estás viendo esto? Y me dice que esto no es normal. O sea, aquí hay, o sea, yo la única manera en que yo lo entendía y no es que, por favor, no se malentienda que yo estuviera viendo demonios, no estaba viendo demonios, pero yo veía como una fuerza detrás de todo lo que estaba sucediendo. Eso, no, que no, que no lo había visto antes, no? Eso y luego recuerdo que ya no estaba disfrutando lo que disfrutaba antes. O sea, estaba en el Bulldog, es un lugar muy icónico de acá, del rock y de la fiesta. Y estoy hablando del Bulldog de Sullivan, no el que está por aquí en Revolución, sino cuando estaba en Sullivan. Era un lugar que frecuentábamos todo el tiempo porque nos dejaban entrar gratis y era barra libre. Entonces nos la vivíamos ahí y llegar a ese lugar después de este cambio o de abrir la puerta, de repente estaba muy incómodo. Era así como no estar en el lugar donde tenía que estar. Entonces recuerdo que salí de ahí, fui al hotel, le hablé a un amigo que me conocía de toda la vida, Rogelio, que tocaba la batería en mi banda anterior y le hablé como a las tres de la mañana. Lo desperté, le dije no sé qué me está pasando y el vato así de Fermín, bro, son las tres de la mañana, mañana tengo que ir a trabajar y yo así de bro, es que algo me está pasando y no sé qué me está pasando. Y el vato así de bro, estás bien borracho, bro, nada más vete a dormir y ya descansa, duerme y ya. Y de repente como que me cayó el 20, dije ya sé qué fue. Le abrí la puerta a este Jesús, no? O sea, le abrí la puerta a este Jesús y sí, o sea, lo que puedo decirte es que yo empecé a vivir cosas que aparecen en la Biblia sin conocer la Biblia. O sea, años después, meses después, empiezo a leer la Biblia y muchas cosas comienzan a tomar sentido. Entonces me doy cuenta que la Biblia es un libro vivo, que está vivo y que afecta y que lo que enseña y lo que dice y lo que habla transforma vidas. Es por eso del mucho cariño que hay y amor y respeto que hay con la familia Hermosillo, porque es la primera familia que me recibe como cristiano en su casa y me doy cuenta que la Biblia afecta sus vidas y viven de una manera distinta y que son reales, no tienen una careta. Y yo veía eso, como que todos tuvieran caretas, como que todos están interpretando un personaje y de repente es eso, como si mis ojos hubieran abierto y veo la verdad y mi vida empieza a cambiar y esos son los primeros cambios que empiezo a ver. Que después, como te digo, años después empiezo a leer la Biblia y encuentro eso. O sea, ¿por qué sentía esa paz? Bueno, en Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, dice que Jesús con su muerte venció a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, para darle libertad a aquellos que estaban esclavizados por medio de la muerte, que tenían miedo a la muerte. Entonces, claro, eso fue lo que me pasó, pero yo no lo había leído nunca, pero sucedió en mí. Y así una y otra y muchas cosas más. O sea, tengo muchos ejemplos de cosas que comencé a vivir en ese tiempo y que muchos años después comencé a entender y lo leía en la Biblia. No sé si eso respondió tu pregunta. No, no, no. Nos das una imagen completa de cómo era tu día a día en esos momentos en donde empezó todo a cambiar. Empezaste a ver cosas que no veías, empezaste a entender cosas que no entendías y empezó todo a cambiar hasta que llegas a este momento en donde te identificas ya con familias, con todo un movimiento que te daba esa respuesta. Y a lo que voy es que yo muy reciente convertido hice un disco que se llama Boomerang y me hicieron una entrevista en la radio. Un personaje que aún sigue siendo muy reconocido en el medio, pero fue muy directo conmigo y me dice a ver, tú crees en esas cosas, tú crees en esos rollos, la Biblia, no manches. Y yo no tenía muchas herramientas para poder explicar qué es lo que me estaba pasando. Pero a lo que voy es que lo que lo que Cristo ofrece en la Biblia es una nueva vida, un nuevo nacimiento y lo encuentro a través de toda la Biblia. O sea, toda la Biblia me habla de eso. O sea, ya hay un momento en el que dice en los profetas te voy a quitar el corazón de piedra, te voy a dar un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo en mí, donde voy a poner tu palabra en tu corazón y en tu mente y las voy a meter ahí, para que puedas vivir mi voluntad. Y eso es lo que estaba viviendo. Pero luego avanzas a través de la Biblia, encuentras más adelante que aquel que está en Cristo una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y comienzas a ver esa transformación. Entonces todo Antiguo y Nuevo Testamento están completamente relacionados y hablan de esa nueva vida. Entonces lo único que le dije a esta persona es mi vida cambió y entiendo lo que dice la Biblia, pero tuvo que haber un despertar en mí, tuvo que haber una revelación. Entonces eso es lo que pasó. Esos fueron los cambios que se han empezado a generar en mí y tomo decisiones muy radicales. Me salgo de Monterrey y empiezo a ser una persona extraña para muchos que me conocían. Ok. Y si nos vamos por partes para tratar de dar contexto también aquí a mucha gente sobre muchos términos. Aquí ya estamos tocando algunos como, bueno, no sé si califica como tal o es mucho más que eso, pero Cristo, ¿qué es? ¿Cómo lo interpretas? No sé si lo usas como, ¿cómo se puede usar un poco un sinónimo Dios o no es lo mismo? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo le explicas a alguien? Exacto. ¿Qué es Cristo? ¿Es una energía? ¿Es una... así como a alguien completamente ajeno a estos temas? Digamos que alguien que viene de fuera de este planeta. ¿Qué es? Bueno, el término Cristo en el Nuevo Testamento significa literalmente ungido, una persona, alguien que es ungido, un ungido. En el Antiguo Testamento la figura es la figura del Mesías, que en hebreo ese término también significa ungido. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero el término es ese, ¿no? El ungido. Entonces, cuando hablo de Cristo, obviamente estoy hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? Pero aquel que había sido profetizado como el ungido que venía con una misión. Entonces, si tratara de explicarlo un poco más, la Biblia me cuenta la historia del hombre y cómo decidió vivir alienado de Dios. Y lo que hace Dios, no como plan B, sino como plan A, es enviar al ungido, al Cristo, al Mesías, al Hijo, para librarnos de la muerte y del pecado y volver a unirnos con Dios, ¿no? Entonces, Cristo es completamente Dios, pero completamente hombre en esta forma humana como Jesús, viviendo en un tiempo, en un espacio, en una cultura, en una región, mostrando ser la imagen del Dios invisible, transformando cada lugar en el que caminaba, en el que estaba, en el que hablaba, que pisara, ¿no? Y que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Entonces, cuando pienso en el Cristo, no es un término intercambiable con Dios, pero es Dios, ¿no? Para decirlo, el Evangelio de Juan comienza diciendo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿no? Y ese verbo se hizo carne. Y ese verbo es el Logos, es la razón de todas las cosas, que es Dios, pero también está con Dios, ¿no? Pero se hizo carne de tal manera que, porque al Dios invisible nadie le ha visto, pero el Dios Cristo unigénito le ha dado a conocer, ¿no? Entonces, no sé si los revolví más. No sé si los revolví más, pero el Cristo es ese, el ungido, que vino con una misión, y su misión fue tomar nuestros pecados, morir por nosotros, vencer a la muerte y darnos una puerta de entrada hacia la eternidad con el Dios del universo. Ok. Y en ese sentido, ¿tú cómo lo tienes racionalizado? O sea, tú en el momento en el que partas, ¿no? De esta experiencia humana, ¿qué te vas a encontrar? ¿Es más parecido a qué? ¿Cómo lo tienes tú así ya como aterrizado y para que todo esto haga sentido? ¿Tú cómo lo tienes intelectualizado? Pues es algo maravilloso. O sea, a través de diferentes epístolas y la manera en que Jesús habla. O sea, cuando Jesús enseña, enseña acerca del reino de Dios, ¿no? Del reino de Dios. Y lo hace a través de parábolas, lo hace a través de enseñanzas. Él muere, resucita, aparece a sus discípulos y con sus discípulos durante 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. Y hay una porción justo antes de ser arrestado donde está enseñándole a los discípulos porque por tres años ha estado con ellos y de repente Jesús les dice a donde yo voy, ya no me pueden seguir. Entonces ellos, uno de ellos que es Pedro, el más impulsivo, le dice yo te sigo a donde vayas. No importa que muera. Si muero, no importa. Y Jesús es donde le dice tú me vas a negar, ¿no? Tres veces antes de que cante el gallo. Y entonces los discípulos se turban. Literalmente es eso, una turbación dentro de su corazón. Su corazón empieza a temblar. No entienden qué es lo que está pasando. Y Jesús les dice claramente no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Si no hubiera lugar, yo se los diría. Pero voy a preparar un lugar y vendré por ustedes y estaré con ustedes y donde yo esté, ustedes van a estar. Entonces, de repente, Jesús pinta un cuadro de un lugar, o sea, un espacio, un lugar, algo físico. Su muerte y su resurrección se hace visible ante los discípulos, lo reconocen, lo palpan, lo tocan. Tiene un cuerpo. La Biblia me enseña que ese cuerpo no es un cuerpo como el nuestro. Una cosa es el cuerpo natural o animal y otro es el cuerpo celestial. Esto está en 1 Corintios capítulo 15. Pablo lo desarrolla de una manera muy, muy interesante donde habla de cómo esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, esto corrupto, se tiene que vestir de incorrupción. Y de lo que me está hablando es que Jesús tiene un cuerpo glorioso y su promesa es que aquel que ha creído en Él, Dios le dará un cuerpo glorioso como el de Él, adecuado para el lugar donde estaremos con Él. ¿Me explico? Entonces, como lo tengo entendido a través de la Biblia y a través de diferentes pasajes es que es un lugar físico, es un lugar donde vamos a desarrollarnos como lo hacemos el día de hoy, vamos a comunicarnos, vamos a hablar, vamos a vernos, vamos a tocar, vamos a comer, vamos a trabajar, vamos a hacer muchas de las cosas que hacemos aquí, pero sin este estorbo que hay en nuestro cuerpo y que sigue teniendo todo cristiano que es el pecado. y eso es la transformación, la Biblia habla de la redención completa y eso es algo muy interesante, para mí es algo muy interesante porque en el momento en que tú crees en el Señor Jesús, crees en la obra que Él hizo en la cruz, crees que Él es el Hijo de Dios, entonces hay un nuevo nacimiento y ya no eres condenado por tu pecado, pero la presencia del pecado continúa en ti, entonces hay una, digámoslo así, como una previa, como un preview y ese preview que la Biblia me lo enseña como una garantía es el Espíritu Santo y eso es lo que transforma la vida de las personas, por eso ya no eres el mismo, ya no eres igual, estás viviendo otra vida, una nueva vida con una cosmovisión completamente distinta y en esa nueva vida pero la presencia del pecado sigue ahí y dice la Biblia gemimos por la redención, por el momento en que llegue esa transformación, ya sea a través de la muerte física o a través de lo que la Biblia también enseña, una transformación en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga por nosotros, al final sea a través de la muerte o a través de la transformación, Él nos da un cuerpo nuevo y estaremos en un lugar y como te digo nos vamos a desarrollar de una manera increíble pero ahora ya sin la presencia del pecado, sin la presencia de la maldad, como dice ahí la Biblia en un reino de justicia y paz que todo hombre toda mujer anhela, o sea, eso es lo que nos motiva y nos mueve constantemente día a día que haya justicia y que haya paz y Jesús es ese príncipe de paz que llegará a reinar como el rey de reyes un reino de justicia y paz entonces me emociona porque porque es como este lugar pero glorificado es como este lugar pero increíble es este lugar pero entendiendo todas las cosas con una mente que recuerda el pasado o sea, yo lo que entiendo en la Biblia es que no es que se borró el cassette y ni siquiera porque entonces no valorarías el estar en ese lugar sabes y entiendes quién eres quién eras quién eres pero en un cuerpo nuevo glorificado en un lugar donde te vas a desarrollar donde habrá tiempo no estás llegando la Biblia no pinta un lugar etéreo donde no hay tiempo y no hay espacio sino pinta un lugar donde hay espacio y hay tiempo en el cielo hay música y eso me fascina porque la música requiere de tiempo no puede haber música si no hay tiempo entonces de repente mi esposa dice cuando me muera qué onda y es maravilloso porque dices no o sea porque de repente la palabra eterno se vuelve algo así como un vacío enorme y dices qué voy a hacer pero no la eternidad tiene tiempo y eso es algo maravilloso podría hablar mucho más de todo esto pero eso es lo que más o menos podría resumir y entender en eso entonces sí yo creo que la Biblia dice que toda la creación no solamente los hijos de Dios sino toda la creación la creación la tierra los árboles los animales gimen a una como nosotros para que llegue ese momento en que la corrupción se detenga ok y en ese sentido porque digo aquí estamos hablando de todo lo que viene escrito en este en este libro en la Biblia y desde ahí la mejor manera según tu experiencia para poder entender los mensajes que están ahí escondidos que como bien lo compartes está escrito en diferentes formas ¿no? ¿qué aún viene más acercarnos a una interpretación textual de lo que dice el escrito o hacer como una especie de interpretación abstrayéndonos de lo que literalmente dice porque también en ese nombre se han hecho pues hay que decirlo ¿no? algunas atrocidades también por interpretar esto a conveniencia ya cuando entra la mano del hombre empieza a haber ahí pues una corrupción como bien lo anotas entonces desde ese punto ¿qué deberíamos estar haciendo con la Biblia? igual sin extendernos demasiado porque también nos podríamos ir son muy amplias son muy amplias y solamente al formular tu pregunta hay muchos stops para decir a ver esto 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 mil cosas mil cosas yo básicamente yo creo que por ejemplo dijiste esas cosas que están escondidas para mí no están escondidas están reveladas y para mí la Biblia está revelada la verdad de Dios a través del lenguaje a través de palabras a través de frases no a través de códigos entonces para mí la Biblia no es un libro de códigos es un libro que puedes leer y que puedes entender y que puedes estudiar y lo puedes estudiar de la manera que cualquier otra cosa puede ser estudiada a través de la observación mientras más observas vas a poder llegar a una interpretación pero si observas poco tu interpretación va a ser errada como cualquier otra ciencia o sea cualquier otra ciencia tú observas este vaso y puedes describirlo exactamente como es y podríamos pasarnos dos horas describiéndolo dos horas observándolo y anotando todas las características de este vaso así la Biblia es observable y puedes estudiarla y puedes identificar todas sus partes con los términos y las palabras y los conceptos que aparecen ahí y creo que por lo tanto puedes conocer a Dios a través de la palabra entonces para mí no es un libro de códigos si es un libro misterioso como la palabra misterio aparece en la Biblia que significa una verdad que ha sido revelada no es misterioso como algo oculto sino algo como eso es lo que significa apocalipsis apocalipsis significa revelación por eso el libro en inglés se llama revelation que es una traducción más apocalipsis es una transliteración ok pero apocalipsis es revelación y eso es la Biblia es una revelación no es algo que se mantiene escondido como para ciertas personas sino es un libro que puede alcanzar a cualquier persona y eso es lo fascinante de la Biblia porque en la iglesia donde yo estoy a la cual pertenezco hay personas de todo tipo hay personas muy estudiosas hay personas que no han tenido oportunidades de estudiar mucho y de diferentes backgrounds de diferentes trasfondos de diferentes estratos sociales y económicos y estamos ahí sentados escuchando lo mismo y entendiendo lo mismo y eso es algo maravilloso entonces si en algún momento de repente porque siempre dudas siempre hay dudas siempre hay y de repente te ataca una duda y dices ¿será? o sea ¿neta será? a mí me da mucha paz pensar que hubo hubo hay y habrá personas muy inteligentes que saben mucho más que yo que confiaron en lo que está escrito en la Biblia y que afectaron el mundo en el que vivían en el tiempo y en el contexto en el que vivían entonces para mí la Biblia es un libro que se puede leer que se puede entender que se puede interpretar o sea es literatura la literatura como libro de literatura contiene libros de profecía que no pueden interpretarse literalmente porque son profecía hay sentido figurado que no puede interpretarse como literal porque es sentido figurado pero el mismo texto te enseña eso el mismo texto te dice o sea Jesús dice yo soy la puerta pues claro él no tenía un ser rojo por Dios o sea no puedes eso interpretarlo literal ¿no? tienes que interpretarlo como un sentido figurado pero hay otras cosas que están ahí que están escritas literales ¿no? entonces depende depende lo que estás leyendo el género literario que estás leyendo y el trasfondo y el contexto en el que está escrito yo creo que puedes llegar a una interpretación una interpretación no muchas interpretaciones sino una interpretación que el mismo texto te da entonces yo mi pastor me enseñó eso la Biblia se interpreta a sí misma entonces es maravilloso poder ver de pasta a pasta que está hablando del mismo mensaje y se interpreta a sí misma y puedes puedes tener una relación con Dios a través de la palabra su palabra ok oye y mira esta hay unas secciones normalmente en los podcast o en estas entrevistas en donde son estas preguntas relámpago no me gustan este vamos todavía nos falta un rato pero vamos a a dejar de de o sea estos estos términos claros así como flecha ¿no? para porque son algunas cosas de las que ya hablamos ¿no? ok entonces por ejemplo cuando te refieres a la verdad es para todo un programa completo yo lo sé pero pero es que ¿cuál verdad? es muy interesante eso si lo tuviéramos que resumir así hay un momento clave en la historia de la redención donde Jesús está entregado por por los por su pueblo ¿no? por los suyos y está Poncio Pilato y Poncio Pilato lo empieza a cuestionar y y le dice este si supieras la verdad ¿no? y Poncio Pilato ¿cuál es la verdad? y este y es muy interesante porque Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida en otra porción dice Jesús si ustedes son mis discípulos permaneceríais en mi palabra y yo permanecería en ustedes y conocerás la verdad y la verdad te hará libre y unos versículos más adelante Jesús dice y si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres yo como veo en la palabra de Dios la verdad es una persona y la verdad es Jesús ok del cielo ya más o menos ahí diste como una una imagen ¿no? de lo que de lo que sucede ahí entonces esa ya la tachamos pero ahora si nos vamos al opuesto el infierno ¿qué es? ¿dónde está? cuéntanos un poco de eso también es un tema muy interesante en la Biblia diferentes términos se utilizan en la Biblia para hacer referencia a este lugar pero precisamente en Apocalipsis me menciona que el infierno aún no ha sido inaugurado por así decirlo pero si quisiera simplificarlo o sea simplificar el término el cielo es el cielo porque Dios está ahí y el infierno es el infierno porque el Dios creador de todas las cosas del universo no está ahí digámoslo de esa manera ok si quisiera simplificarlo de una manera muy sencilla ¿dónde está? la Biblia no es muy clara con respecto a dónde está existe existirá se describe sí como un lugar de juicio como un lugar de crujir de dientes y fuego que no se que no que no se consume que no termina de consumirse entonces creo que lo definiría así pero también tendría que decir una cosa mucha gente piensa y la Biblia no enseña eso que Dios creó el infierno para enviar a los pecadores hacia allá y eso no está en la Biblia eso no existe en la Biblia si alguien lo ha utilizado en algún momento para poner miedo en personas y demás eso es otra cosa pero la Biblia no enseña que el infierno haya sido creado para echar a los pecadores en ese lugar hay un reel que está por ahí en internet yo sé que todo lo que las redes sociales te dan es por el algoritmo que si tú ves cosas vas a recibir todas esas cosas pero ahí está una esposa diciéndole a su esposo en el coche y le dice es cierto que Dios está enviando a los pecadores al infierno y dice no y lo explica bien sencillo él dice este no todos nos dirigimos hacia allá pero Dios está dando una salida para evitar llegar a ese lugar o sea no es que Dios esté enviándonos allá y eso es muy claro en la Biblia la Biblia perdón yo sé que eran preguntas rápidas pero son muy extensas este tipo de respuestas termino con esto Jesús dice el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo a través de él entonces no es Dios el que te condena ¿quién es el que te condena entonces? entonces Jesús dice y esta es la condenación que los que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz entonces lo que nos condena es nuestro pecado no es Dios ¿no? claro nuestro pecado nos condena y Jesús vino para salvarnos de la condenación ok y ahora ¿qué tan viable o válido ves tú entender que el cielo y el infierno ocurran aquí mismo que sean un poco también en esta misma experiencia en este mismo lugar también existe la ausencia de Dios o hay estos lugares en donde estamos viviendo experimentando un cielo ¿qué tan viable o qué tan confundido este argumento? no es no es nada extraño o sea cuando Jesús llega estoy hablando de Jesús el verbo hecho carne se presenta y él ya hay alguien un precursor enviado por Dios que es Juan el Bautista y que anuncia arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando frase muy interesante y cuando Jesús comienza a predicar repite las mismas palabras del precursor de Juan el Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando entonces es una frase muy interesante muy interesante y muy muy bella como para ir entendiendo y separando y todo pero simplemente es esto Jesús a donde llegaba el reino de Dios estaba ahí y eso también es fascinante perdón que he dicho mucho eso pero a mi me fascina todo esto Jesús el lugar donde llegaba transformaba el lugar erradicaba la enfermedad erradicaba la la posesión demoníaca erradicaba la muerte o sea ves a Jesús caminando por las regiones a donde caminó y levantaba gente de la muerte libraba a la gente de enfermedades enfermedades no autoinfligidas sino enfermedades de nacimientos a un momento en que ven a un ciego de nacimiento y dicen quien pecó este o su papá para que esté así y Jesús dice esto es para la gloria de Dios y Jesús le da vista da vista a los ciegos hace hablar a los mudos hace oír a los sordos levanta a los paralíticos y levanta de la muerte a los muertos les da nueva vida entonces a donde llega Jesús el reino de Dios está ahí y es una especie de esto es lo que vamos a vivir ¿me explico? entonces no creo que lo que estás planteando no es algo tan tan lejano creo que creo que aquí en este mundo podemos no estoy diciendo que esté aquí el cielo y que está el infierno pero pero si hay estos círculos digamos donde vemos la presencia de Dios y donde vemos la ausencia de Dios como lo has dicho ok ahora espero no haber dicho una burrada no te preocupes está muy está muy interesante y creo que a todos nos está haciendo reflexionar mucho toda esta información que nos estás compartiendo así que vamos vamos a seguir adelante vamos a seguir y ahí también sabes que otro otro tema que me interesa mucho escuchar de ti y es pasar un poco a estos temas que creo que le hacen muy bien a cualquier movimiento a cualquier idea a cualquier conclusión que podamos hacer y eso es la crítica ¿cuál dirías que es si es que puedes ubicar una alguna crítica que recibe el movimiento puedo ubicar muchísimas el que el que más cala el que más cala el que más cala el que más dices mira aquí hay algo que estoy todavía yo tratando de resolver ¿qué crítica es la que más le cala el cristianismo según tu punto de vista? es muy interesante pregunta y wow muchísimas cosas quizás empezaría por hipocresía ¿no? hipocresía y hay mucho de eso en la iglesia y en el movimiento cristiano y a través de los años y justo ayer enseñaba un pasaje de la biblia donde veíamos al principio de la iglesia hipocresía y como Dios trató con la hipocresía y Jesús confrontaba a los a los religiosos de su época con eso o sea él les decía ustedes con su boca me honran pero su corazón está lejos de mí y los enfrenta de una manera muy muy fuerte o sea ustedes ni entran ni dejan entrar o sea ni entran ni dejan entrar se van por las cosas minuciosas ¿no? y las cosas que Dios les ha pedido hacer no las hacen ¿no? entonces desde el tiempo de Jesús y antes de eso está plagado de eso ¿no? de hipocresía de abuso y de egoísmo de soberbia ¿no? eso ahí ha estado o sea lo interesante es que Jesús viene a ese mundo y viene ahí a cambiarlo todo ¿no? a cambiarlo todo ahora de repente yo sé o sea yo sé que el cristianismo hay gente muy rara en el cristianismo muy rara y muy fea que a mí también me enfurece ¿no? muy egoísta muy soberbia y con con sus propias agendas y eso es eso es eso es terrible y le ha le ha hecho y le ha hecho pero ¿en qué en qué en 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 ¿cuál movimiento no existe eso? o sea en cualquier lugar existe eso no nada más en el cristianismo sino en cualquier movimiento o cualquier eso cultura existe ese tipo de cosas el egoísmo está enraizado en nuestro corazón vivir para uno mismo ¿no? entonces a mí lo que me llama mucho la atención acerca de la Biblia es que la Biblia precisamente habla de eso o sea no nos deja de repente dicen no es que hay muchos falsos maestros claro y Jesús habló de eso habló que en el que en el que en los últimos tiempos habrá muchas personas que dirán hey aquí está el Cristo y les dicen ni les hagan caso porque no es cierto el mismo Pablo dice tengan cuidado porque dentro de ustedes habrá lobos rapaces que vendrán a devorar las ovejas ¿no? entonces tienes que tener cuidado entonces no solamente lo he lo veo en lo global si no lo veo incluso en la propia iglesia a la cual yo pertenezco personas que en su momento estaban viviendo para sí mismas y viviendo en egoísmo y hipocresía ¿no? entonces hay mucho criticable en el cristianismo demasiado podríamos también hacer todo un podcast eso y ahí está otra esta otra palabra ¿no? que que existe que quizás más desde este lado si hablamos de lobos ahora quizás hablando de ovejas ¿no? porque también es muy muy visto que esto se convierte en un estilo de vida ¿no? que se convierte en una forma de vivir de interpretar todo un lente a través del que todo pasa ¿no? y hay esta otra palabra que también se escucha mucho afuera que es el fanatismo desde donde tú estás ¿cómo se ve el fanatismo? esto sería como tendría alguna implicación algún riesgo para alguien que se deja ir como decimos acá en México como gorda en tobogán este ¿no? como dicho dicho popular este pero ¿cuál es el cuál es el cómo se ve el fanatismo y cuál es el riesgo de convertirnos en fanáticos entendiendo que esto despierta una pasión muy grande ¿no? que modifica las vidas de las personas pero pero ¿cómo se ve este concepto desde donde tú estás parado? muy interesante sí ¿por dónde comienzo? me 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 encantó llegar a Semilla de Mostaza porque en mi pastor y eso eso se ha mantenido a través de los años somos una iglesia que invita a la gente a razonar no a creer ciegamente algo es algo muy interesante eso escribí una canción hace tiempo donde digo eso mi fe no es un paso al vacío o sea a veces pensamos que la fe es un paso al vacío pero no otra vez la Biblia no dice eso ¿no? este no 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 dice eso y yo soy de las personas que el primer mandamiento que aparece en la Biblia o el primer mandamiento de Dios es amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y eso me llama mucho la atención por lo mismo que acabamos de hablar acerca de la Biblia porque la Biblia puede ser estudiada observada y razonada entonces yo creo que Dios quiere que ames a Dios con tu mente también entonces tienes que razonar las cosas entonces si hablamos del fanatismo como tú lo estás hablando pues sí o sea si hay movimientos y hay iglesias tristemente donde donde el pastor digámoslo así con todas las letras el pastor es un ser opresor y y nefasto y abusivo donde le dice a la gente crees lo que yo te diga y lo crees y ya o sea y de eso hay mucho y bueno creo que se ha puesto de moda en Netflix y en todas las plataformas todos estos tipos de documentales donde una persona así lleva a las personas a y yo y mi esposa las vemos y estamos así de pero como pero como pueden creer esas cosas quien se le ocurre creer esas cosas pero son personas que lo que hacen es no enseñan la Biblia enseñan lo que ellos quieren enseñar y utilizan la Biblia no y utilizando la Biblia puedes crear cualquier barbaridad de cualquier cosa entonces yo veo esos documentales y esto y ellos creen y dices quien les dijo eso yo creo totalmente en 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 decirle a la iglesia ven y entra con tu cerebro y entra con tu mente y razona junto conmigo estas cosas y entendamos quien es Dios y conozcamos quien es Dios verdad entonces el fanatismo desde la perspectiva donde yo lo veo es muy triste o sea hace muchos años Héctor teníamos una banda que se llamaba la banda Semilla y era una banda genial la neta no porque yo formara parte de ella pero estaba genial la verdad mucho funk mucho gospel muchas voces increíbles rap o sea que más quieres todo todo estaba ahí y con ese grupo íbamos a diferentes lugares y compartíamos la música y una vez fuimos a una iglesia al aniversario de una iglesia en Texas en un pueblo de Texas no me acuerdo cuál pueblo era no sé ni me acuerdo y llegamos ahí y yo estaba recién casado extrañaba a mi esposa mis hijas acababan de nacer de repente estábamos en este aniversario de la iglesia y llegaron 15 personas era así como ¿qué estamos haciendo aquí? somos más en la banda que los que están aquí en el concierto ¿no? y yo todavía no entendía muchas cosas yo todavía no entendía muchas cosas yo veía esa banda como una banda para estar en la calle hablando del amor de Cristo a muchas personas pero no era un aniversario con un grupo de personas que ni siquiera trajeron a sus familiares y nada más vinieron a sentarse ahí a ser entretenidos ¿no? y yo era así como yo ardía por dentro y mi pastor me dijo ¡hey! el campo misionero también está dentro de la iglesia entonces yo no soy crédulo en pensar que todas las personas que van a Semilla de Mostaza son creyentes y tienen una nueva vida y están haciendo las cosas bien para Dios y viven para Dios no soy ingenuo en pensar en eso por eso creo que constantemente tengo que hablar de la transformación que Cristo puede hacer en las personas y de la libertad a la cual Dios nos ha llamado entonces el fanatismo desde la perspectiva que lo veo es nefasto es terrible sé que en el nombre del cristianismo personas han abusado y le han apagado el suicidio de una manera tan triste a las personas y y creo que todos tenemos responsabilidad en esto o sea no nada más esa persona que está engañando a las personas sino también esa persona porque está creyendo todo eso y no le estoy echando la culpa a uno o a otro o eximiendo de culpa a uno o a otro simplemente creo que Dios nos ha dado una mente para pensar y razonar y utilizarla dentro de esto que llamamos vida y dentro de esta revelación que Dios nos ha dejado a través de su palabra claro me resuena muchísimo esto que dices de la mente de cómo hay que usarla o sea si te la dieron te dieron un criterio y te dieron un pensamiento totalmente pues duda cuestiona saca tus conclusiones como lo haces en todos lados de la vida totalmente eso a mí me fascina de lo que nosotros estamos participando de lo que estoy participando dentro de Semilla que esa es la idea o sea que vaya la gente y no nada más escucha a una persona sino que le ayudemos a razonar y entender y a formar un criterio porque a final de cuentas yo le puedo decir qué hacer a las personas pero yo no los voy a acompañar a su casa o sea no voy a estar ahí cuando tomen decisiones es como cuando tú estás criando a un hijo tú estás criando a un hijo y tú tienes que darle las herramientas suficientes para tener un criterio de quién es él quién es un semejante quién es una persona quién es Dios qué es el mundo y darle todo ese criterio porque yo no voy a estar ahí o sea cuando están chiquitos pues los sientas en la silla y le dices aquí se queda pero ya cuando están grandes van a salir por la puerta y van a estar en un lugar donde yo no voy a estar y yo espero haber utilizado todas las herramientas que yo tengo para crear un criterio y que es ellas que en este caso mis hijas tengan el criterio para tomar las decisiones que sean las mejores para ellas entonces eso creo que es bien importante o sea creo que eso es muy importante utilizar la mente de acuerdo pues muy interesante mi estimado mi estimado Fermín se está poniendo muy bueno me está gustando el color que está agarrando esta platiquita sin duda podríamos creo que hacer varios episodios pero bueno vamos a hacer lo más lo más eficiente cuando gustes sí lo más eficiente y desde ahí quiero preguntar lo siguiente y eso es a la gente que tiene dudas en cuanto a esto si usamos ya hablamos de la mente hablamos de cuestionar está todo este tema de creer que estas cosas pasaron porque estos fueron eventos reales que te hace a ti tener la certeza digo sin duda hay un elemento de fe pero pero que cosas o que argumentos has encontrado tú en tu caminar que distinguen lo que dice la Biblia y lo que dicen todos estos relatos a diferencia de pues cualquier otra cualquier otro mito o cualquier otra historia que se puede crear en torno a lo que sea esto pues tiene muchos años tiene ya un poder y hay muchos elementos pero tú ¿cuáles has encontrado que te hacen rebasar este primer cuestionamiento de hey esto fue real exacto o es un cuento exacto ¿qué le dices a esa gente que tiene esta duda y desde dónde tú has encontrado respuestas? registros históricos básicamente me da mucha seguridad de eso ¿no? o sea cuando leemos Plinio Josefo encuentras ahí referencias al Jesús de Nazaret incluso hace referencias a la resurrección eso es algo muy interesante un libro que a mí me ayudó mucho al principio es un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell es maravilloso porque él a lo que se dedicó fue a copilar todos estos datos históricos de la existencia ¿no? de todas estas cosas entonces una es esa otra es arqueología o sea tú vas a esta región escarban en cualquier lado y encuentran este restos o sea y y registros yo he estado en Jerusalén otra vez bueno para empezar voy a decir claro yo no soy experto en historia ¿no? pero estos libros me han ayudado con gente que se dedica a eso he ido a Jerusalén no soy un arqueólogo pero puedo ver ahí evidencias arqueológicas de los pueblos y de los lugares difícilmente hay algo en la Biblia que no tenga una referencia arqueológica ¿se entiende? sí entonces ir al museo de Jerusalén y encontrar referencias de reyes de de gobernadores de todas esas regiones que se mencionan en la Biblia es algo increíble y también la misma Biblia digámoslo así porque algunos dirían esta no podría ser una referencia pero me gusta también ver en la Biblia eso la Biblia no empieza diciendo era una vez en un lugar lejano o sea hay ciertos libros en otras religiones donde cuando lees no hay referencias arqueológicas de lo que está escrito y no hay ni siquiera referencias de la existencia de ciertas cosas o sea cosas muy simples como árboles entonces cuando tú vas a las referencias ahí encuentras todo eso relacionado con el lugar y con la cultura y con el tiempo ahí descrito ayer hablaba con un amigo y le decía y me hizo la pregunta clásica entonces Caín con quien se casó si todos venimos de Adán y Eva y hay un capítulo en la Biblia que me fascina y me encanta que para mí relaciona la creación y los primeros habitantes con el con los primeros hombres que Dios escoge Abraham los patriarcas digámoslo así y es el capítulo 5 de Génesis donde se nos menciona este mundo prediluviano que nadie conoció solamente Noé y su familia conocen el mundo prediluviano y el mundo post diluviano y ahí también hay una gran plática acerca de evidencias de un diluvio ¿no? ok ahí Google ahí búsquenlo en YouTube hay muchos videos que me hablan de referencias y evidencias de un cataclismo global que sucedió en este mundo pero a lo que iba cuando hace y describe a las personas hace una línea genealógica y los años que vivieron cada persona y con las referencias que aparecen ahí encuentro que los primeros hombres conocieron Abraham entonces la transmisión del mensaje me parece muy lógico la transmisión del mensaje y de la creación de la historia me parece muy bastante lógico entonces hace algunos años en los 70's se descubrieron los rollos del mar muerto estos estos recipientes de barro donde adentro estaban los registros de libros del antiguo testamento entonces no solamente como digo las referencias históricas sino las referencias también arqueológicas la misma biblia lo que me habla y estos descubrimientos la biblia es un libro que tiene muchas hay copias muy recientes no quiere decir que encontremos una del año donde Jesús estuvo en la tierra pero hay muchas referencias muy cercanas a ese mismo año entonces muchas de esas cosas a mí me han dado mucha seguridad digámoslo así de que lo que está escrito ahí sucedió ok no me queda para mí no es muy difícil ver como realidad esos hechos después de las cosas que hay libros muy interesantes recomendados completamente Lee Strobel es un autor periodista de Chicago su esposa se convierte hay una película acerca de esto también en ahí en las plataformas que se llama El caso de Cristo él su esposa se convierte y él como periodista se da la tarea de evidenciar que todo lo que cree en su esposa es una fábula y es un cuento y se puso a entrevistar arqueólogos se puso a entrevistar historiadores viajó a Medio Oriente a Londres entrevistó a mil personas y después de entrevistar y lo único que encontró fue evidencias de que esto es algo histórico entonces él escribió el libro El caso de Cristo que es muy bueno una gran una gran libro de referencia pero también tiene el caso de Dios el caso de la fe entonces se ha dedicado a verlo desde una perspectiva periodística todo lo que todas estas preguntas son una gran referencia también ok ahora si avanzamos uno de estos otros temas que también creo que mucha gente bueno hablo por la gente a mí a mí me interesa mucho y es este concepto antagónico de de Cristo que es Satanás que hay con eso danos como una idea como muy general de de que se trata porque acá en México me encanta que tu pregunta ya es una idea general una idea general porque digo ok otra vez otra vez hay la cultura popular acerca del diablo y lo que la Biblia dice acerca del diablo no entonces la primera la primera aparición de este ser antagónico aparece después de la creación del hombre y la mujer y aparece representado a través de una serpiente que habla y dialoga con la mujer y lo que hace es presentar digámoslo así una tentación y la mujer cae la mujer y el hombre caen el responsable es el hombre aparece ahí pero esa es la primera referencia que aparece y luego tú vas avanzando a través de la Biblia y encuentras esa referencia una y otra vez y hay diferentes referencias entonces para entenderlo como la Biblia lo presenta Satanás no es el antagónico de Cristo porque Cristo es el verbo y el verbo es Dios y Dios no tiene comparación con nada porque Dios es el creador de todas las cosas y en eso incluía Satanás entonces como la Biblia lo presenta es que Satanás era un ángel creado por Dios que en su momento añadiendo rebeldía a su carácter se rebeló en contra de Dios y podríamos decir que es un ángel caído y hay varias referencias acerca de esto en los libros de los profetas donde ubican a este ser en el Edén y este y lo presentan de esa manera como un ser creado en ese sentido no tiene la misma estatura de Cristo hay una gran diferencia entre todo esto es un ser muy interesante porque se comporta como cualquier enemigo o sea como cualquier antagónico como cualquier adversario de hecho Satanás la palabra Satanás significa adversario diablo la palabra diablo significa calumniador entonces se presenta como cualquier enemigo ¿cuál es la mejor estrategia del enemigo? hacerte creer que no existe básicamente ¿no? entonces no la Biblia lo presenta como un ser que existe como un mentiroso Jesús lo define así como homicida desde el principio que busca matar desde el principio y como mentiroso y padre de mentira ¿no? entonces así así se presenta a través de toda la Biblia y es es un personaje que es muy interesante al final de los tiempos en el Apocalipsis porque es un engañador que pareciera que se ha creído su propia mentira y que pareciera que su enfoque está completamente creyendo que él va a obtener una victoria pero no es así lo mencioné al principio de nuestra conversación como este en hebreos este miedo que yo tenía hacia la muerte me presenta claramente Jesús a través de su muerte venció a la muerte y venció aquel que tenía el imperio de la muerte que es el diablo Satanás entonces a grandes rasgos creo que podría decir eso podríamos decir mucho más acerca de este personaje pero creo que lo más lo que la gente creo que más debe de saber es eso Satanás no está a la altura de Dios o está a la altura de Cristo es un ser creado que tiene un destino y tiene un final claro y en ese aspecto alejándonos un poco de esta porque yo ahorita me cuentas esto yo lo visualizo y como que me viene inmediatamente una imagen como completamente barroca en donde están los ángeles en donde está tú como lo tú como lo entiendes son energías cómo se viven y más en el siglo 21 justamente todo está aquí entonces cómo lo cómo lo interpretas tú que que estos personajes ocurren o sea son energías que nos tientan y nos hacen hacer cosas cómo lo cómo lo tienes tú entendido desde ese punto la Biblia lo presenta como como existe un mundo espiritual a nuestro alrededor y hay una escena muy interesante en la vida de Jesús donde el Espíritu de Dios está muy loco esto el Espíritu de Dios lo lleva al desierto y durante 40 días es tentado por Satanás es una contraparte porque toda la Biblia está toda la Biblia cuenta una misma historia entonces Jesús es una de las maneras en que se describe a Jesús es como el primer Adán está muy loco eso como el perdón como el segundo Adán el primer Adán es el primer hombre estuvo en la presencia de Dios estuvo en un jardín tenía todos los beneficios para triunfar por así decirlo digámoslo así y Satanás llega lo tienta y cae y cuando Jesús comienza su ministerio el Espíritu lo lleva al desierto y lo lleva para ser tentado por Satanás por 40 días y lo vence entonces es algo muy interesante porque marca o sea engloba quien es el primer Adán y quien es el segundo Adán y el primer Adán es vencido y fracasa y el segundo Adán triunfa entonces cuando está esa escena Satanás actúa como el tentador metiéndole duda a Jesús si acaso eres el hijo de Dios y tienes hambre pues haz que se convierta esta piedra en pan no puedes hacerlo y hace lo mismo que hace al principio en el Edén entonces si eres el hijo de Dios que no puedes hacer eso y cuando ves la escena en el Edén es muy parecida le dice entonces Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol lo primero lo primero que hace es meter duda de Dios es bueno y la tentación es un paralelo entre Jesús siendo tentado en el desierto y Adán y Eva siendo tentados en el huerto del Edén entonces lo que hace es los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida mira el árbol es apetitoso puedes comerlo y además serás como Dios y es precisamente Satanás ese personaje que quiere ser como Dios y que quiere recibir la alabanza de Dios es un personaje lleno de soberbia y de orgullo y esa es la manera y esa es su estrategia para tentar a Adán y Eva entonces como la Biblia lo presenta tenemos digámoslo así tres enemigos uno de ellos es Satanás el segundo es el mundo y el tercero es la carne entonces a veces como cristianos tristemente hay una corriente que le da mucha poder a Satanás y lo ven todos lados y no es y no 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 ignoramos sus maquinaciones dice pero tampoco le tenemos que dar toda esa importancia porque no es un ser como Dios no es omnipotente omnipresente y no es omnipresente ¿se entiende eso? y el mundo el mundo tiene las mismas características te tienta de la misma manera pero nuestra carne también nos tienta de la misma manera entonces yo siento que muchas veces le achacamos a Satanás muchas cosas cuando en realidad es nuestra propia nuestros propios deseos y nuestra propia esta palabra es interesante concupiscencia nuestros propios malos deseos que están dentro de nosotros de lo que hablábamos estamos anhelando la redención completa la presencia del pecado sigue estando en nosotros ¿verdad? pero llegará un momento en que esa presencia será quitada ¿no? y tendremos un cuerpo glorioso donde ya no existe todo eso entonces es un mundo espiritual es un tentador y un calumniador pero hasta ahí tiene esa capacidad cuando ves a Jesús siendo tentado es llevado a la orilla del pináculo del templo le dice Satanás échate es una mejor qué mejor entrada que eso qué mejor presentación para ser el hijo de Dios que Dios te proteja y cuando caigas en el templo los ángeles te van a proteger ¿no? y Jesús le dice no no vas a tentar a Dios o sea no la palabra de Dios dice no tientes a Dios pero lo interesante es que lo lleva al pináculo pero Satanás no lo empuja porque no tiene esa capacidad tiene la capacidad de presentarte algo y entonces ahí está el árbol ahí está ¿no? ok pero es el hombre el que agarra el fruto ¿me explico? ok dudando de la bondad de Dios ya y tentando a Dios ahora en este en este concepto del pecado ajá ¿qué tanto eso se ha modificado a través también del tiempo ¿no? hay cosas que socialmente cambian que antes eran mal vistas y ahora son bien vistas y entonces esto acompaña también un contexto ¿no? en el que el hombre vive hoy por hoy ¿no? por eso te preguntaba ¿cómo se ve hoy hoy en el siglo XXI como las tentaciones de Satanás entonces la pregunta es justo ¿quién escoge o quién decide quién dice qué es un pecado y qué no es pecado ¿no? porque es muy interesante ¿cómo lo ves eso? muy interesante es muy interesante también eso para mi gusto el hombre no ha cambiado en mucho de hecho no ha cambiado en nada o sea nuestra sociedad ha cambiado quizás nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de comunicarnos a lo mejor hay más tecnología pero el hombre sigue siendo lo mismo ahorita que en el siglo IV y que en el primer siglo o sea son las mismas pasiones las que los gobiernan la que lo gobiernan y este y creo que no ha cambiado en mucho por lo tanto para el hombre del siglo I y para el hombre del siglo XXI es el mismo problema y la misma solución ¿ok? entonces ¿qué define el pecado? es precisamente eso el caos y la caída del hombre o sea volviendo otra vez a esta historia del Edén Satanás lo tienta y le dice ¿qué? o sea Dios te dijo que comiera o no comiera de todo lo que había dicho puedes comer de todos los árboles menos del árbol del conocimiento del bien y del mal y esta figura de ese árbol es muy interesante dentro de la historia bíblica y dentro de la historia de la redención porque básicamente lo que está diciéndole Satanás es ¿por qué va a decidir Dios por ti? ¿por qué Dios va a decir qué está bien y qué está mal? mejor decide tú tú establece qué está bien y qué está mal entonces la pregunta así ¿quién define qué es pecado y qué no es pecado? yo creo que el que debe de definir eso es el que está por encima de todos y es el creador de todas las cosas ahora que el hombre ha querido definir a través de los tiempos qué está bien y qué está mal eso es parte de su naturaleza caída ¿me explico? y es precisamente eso lo que sucede o sea come de ese árbol define tú qué está bien y qué está mal entonces a través de los tiempos creo que de repente la sociedad y las comunidades y todo esto que hablábamos de la religión trata de controlar qué está bien y qué está mal yo defino qué está bien y qué está mal y mira dónde estamos ¿no? y mira a dónde hemos llevado a la persona y a dónde hemos llevado al y es lo mismo que vivíamos en el pasado y lo mismo que vivimos el día de hoy objetivizamos a las personas para utilizarlas a nuestro antojo y a nuestra manera cuando Dios es el que le ha dado el valor al hombre entonces cuando el hombre decide a dónde nos ha llevado ¿verdad? entonces yo creo que qué define quién define qué es pecado Dios es el que define qué es pecado y creo que tiene toda la prerrogativa para hacerlo o sea tiene toda la capacidad y toda la autoridad para decidir ¿por qué? porque Él es el creador nosotros solamente somos una criatura ¿no? ok ahora esta otra palabra que viene acompañada del pecado que es la culpa ¿cómo la percibes tú esa palabra? ¿de qué le sirve a Dios hacernos sentir culpables o a nosotros mismos desarrollar este sentido de culpa? es una obra más de Satanás ¿cómo ubicas tú a la culpa? ¿para qué nos sirve? ¿para qué sirve en la existencia este sentir? creo que para lo mismo que sirve la vergüenza para lo mismo que sirve para darnos realmente cuenta de quiénes somos nosotros todas las preguntas que me estás haciendo es muy interesante porque todas tienen respuesta en las primeras páginas de la Biblia o sea otra vez el pecado va pegado con la culpa cuando el hombre decide qué está bien y qué está mal ¿no? se da cuenta que está desnudo es muy loco eso o sea mientras no había llegado el pecado estaban desnudos y no se avergonzaban ahí lo dice ¿qué quiere decir esto? bueno una que el mundo era perfecto es increíble porque no necesitas cubrirte entonces el clima era excelente ¿estás de acuerdo? solamente es por un decir pero ¿qué significa? que puedes ser transparente o sea puedo conocerte y conocer y puedes conocerme y puedo conocerte y no hay nada de qué avergonzarnos no hay nada que ocultar ¿no? pero cuando llega el pecado entonces se dan cuenta que están desnudos y quieren cubrirse y se esconden y se alejan de Dios y es ahí donde aparece la figura de la culpa ¿no? entonces Dios llega al huerto del Edén como siempre y de repente dice ¿dónde estás? y no es que Dios no sepa dónde estás otra vez te dio una mente y quiere que razones y quiere que o sea quiere que respondas no es que Dios no sepa dónde estás sino quiere que tú te des cuenta dónde estás y entonces dice me di cuenta que estaba desnudo ¿no? es decir ¿quién te dijo que estaba? o sea ¿quién te enseñó eso? y entonces comienza a desarrollarse el relato y esta transmisión de este mensaje mesiánico del Cristo que vendría a vencer precisamente al pecado y al enemigo ¿verdad? entonces si me preguntaras ¿de qué sirve la culpa? sirve para darnos cuenta de quiénes somos pero también creo que sirve para poder acudir a la persona que puede librarnos de esa culpa ¿no? ok ok si no no es que es muy muy interesante esto desde desde tu punto de vista entiendo al final yo quizá tengo una una idea de que o sea me resuena mucho ¿no? esto para mí por ejemplo la culpa no tiene una utilidad a nivel psicológico ok la depresión ansiedad a la que nos lleva la culpa pudiéndonos liberar incluso entregándonos a la voluntad de Dios o sea yo las cosas que hago yo no las muchas de ellas no las decido o sea que yo te haya conocido a ti pues es obra de algo más no es obra yo no te encontré en la vida por voluntad mía sino que apareciste podemos decir que Dios nos puso en el camino ¿no? y desde ahí las obras que yo cometo todas las cosas que yo hago pues de alguna manera hay un poco de voluntad de Dios en todo entonces cuando nos liberamos de eso la culpa va ahí ¿no? porque no hay como tal para mí no existe libre albedrío por ejemplo y ya es una digo aquí podríamos podríamos hablar hablar de esto pero me resuena muchísimo esto que dices ¿no? que la culpa es al final un vehículo para ubicarnos para darnos cuenta de quiénes somos ¿no? para también ayudarnos a acercarnos a esta fuerza que es Dios de nuestra condición ¿no? de la condición en la que estamos de acuerdo entiendo sí, muy interesante ahora qué padre conversación sí, no hay una gracias quiero gracias a ti ha estado fabuloso la verdad lo he disfrutado mucho y desde aquí vamos ahora a un bloque ya digamos intermedio final del programa en donde vamos a hablar un poquito de cosas que vienen como en paralelo ¿no? porque el mundo es muy amplio y hay otras visiones y hay otras corrientes hay otras perspectivas entonces abriría este bloque preguntando ¿qué tanto es válido pensar que hay un solo Dios? porque hay otras hay otras culturas hay otras hay otras cosas y otros otros libros otras ideas ¿no? ¿tú dirías que es el mismo Dios el que está detrás de todo esto que le llamamos humanidad o cómo tienes tú esta esta percepción? buena pregunta buena pregunta la Biblia ahorita que dijiste bueno es tu perspectiva tu opinión la verdad es que mucho de mi cosmovisión proviene de la Biblia o sea no no cómo decirlo no es que sea muy inteligente yo simplemente es algo que Dios me ha mostrado a través de la palabra y a través del estudio de la palabra ¿ok? y la Biblia la Biblia me dice que hay un solo Dios ¿no? ¿qué representa esto frente a otras culturas? es algo muy interesante o sea y es algo que también toca la Biblia o sea es algo increíble cuando cuando Dios le da una promesa a este hombre llamado Abraham ¿no? le da una promesa que a través de él vendría la simiente esa promesa dada en el Edén de ese Mesías a través de ti vendrá esa simiente y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra es una promesa increíble maravillosa esa promesa se le da también a Isaac y esa promesa también se le da a Jacob que son sus hijos Jacob es al que Dios le cambia el nombre y le da le da el nombre de Israel pero son un desastre o sea son un desastre como el ser humano son un desastre o sea es impresionante hay capítulos en Génesis esa es una de las razones también que me hacen ver que la Biblia es un libro divino digámoslo así que es la palabra de Dios porque si fuera la historia solamente de un pueblo son esos capítulos son de los que quieres borrar porque son vergonzosos porque ves en Génesis una familia autodestructible o sea tienen un botón de autodestrucción terrible por eso son llevados a Egipto los egipcios son racistas completamente y no quieren a los hebreos y los separan completamente de los hebreos y es ahí donde se forma una gran nación y es esa gran nación a la cual se le entrega la tierra prometida ok en medio de ese proceso estando en Egipto los egipcios tienen muchos dioses y Dios le dice a Faraón deja ir a mi pueblo y Faraón endurece su corazón le dicen no se van a ir de aquí y representa este gobernador tiránico esclavizante ¿no? soberbio y demás otra vez una figura de este personaje que conocimos al principio de la Biblia ¿no? es un representante de eso y los egipcios tienen muchos dioses y mientras Dios libera a su pueblo están ahí estas diez plagas o sea ¿por qué hay esas diez plagas? o sea ¿qué no Dios podría haberlos librado con una y ya y listo? es Dios mostrando que Él es superior a cualquier invento del ser humano ¿no? que le con el cual trata o intenta darle sentido al mundo no sé si me expliqué entonces yo yo tendría que decir eso la Biblia me presenta que hay un solo Dios entonces todos estos dioses son el mismo Dios para mí la respuesta es no todos los caminos llevan a Roma para mí la respuesta es no porque no tiene ningún sentido esa frase ¿cómo que todos los caminos llevan a Roma? no es así no todos los caminos llevan a Roma ahora sí creo que la Biblia me presenta un camino y Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida no está diciendo Jesús yo soy un camino Jesús está diciendo yo soy el camino entonces no no todos los caminos llevan a Roma pero si todos los caminos te pueden llevar a la muerte pero hay uno solo que me presenta la Biblia que venció a la muerte y que abre esa puerta hacia la eternidad y hacia ese regreso con el que comenzó la Biblia por así decirlo a estar unidos con aquel que nos creó ok esa sería mi respuesta si no muy interesante porque hay esta hay un concepto que no sé si es que tan familiar sea usted pero es la no dualidad ok justamente este mundo material digamos esto viene tomado del hinduismo y de muchas corrientes por allá que más o menos establecen que bueno este plano material se manifiesta en dualidades bien y mal hombre y mujer blanco y negro es polar todo aquí se manifiesta así pero hay esto esta energía fundamental que no es dual que es absoluta eso me resuena bastante muy parecido a lo que a lo que planteas con esta existencia de esta de esto de esto que es Dios esto que es Cristo quizá el Tao también habla de eso de que es el camino entonces digo palabras más palabras menos pero más o menos se presenta de una manera ahora como lo dices la Biblia te lo pone de bueno este es un camino exactamente este es un camino y desde ahí también es es esta es esta quiero preguntar tu opinión acerca de de estos sincretismos que pueden llegar a ver hoy por hoy por ejemplo la meditación el yoga prácticas recogidas de varios lugares que igual le sirven a a gente para acercarse a esta divinidad que si hay que si este es el Dios digamos es esta entidad o esta energía el verbo y hay estos otros vehículos que son recogidos de otros lugares que nos ayudan incluso por ahí hay algunas sustancias por ejemplo tenemos el santo Daime que usa la macoña o la misma ayahuasca para hacer estas prácticas los mismos rastafaris no utilizan el cannabis para acercarse y ellos leen la biblia ellos también usan la biblia entonces en donde estás parado ahí como tú percibes esto que tan válido es que tanto tú lo respetas pero no coincides como ves este sincretismo que se ha dado hoy por hoy también dado por la globalización y de que todo lo tenemos a la mano hoy por hoy y a donde crees que debería de ir la iglesia cristiana entendiendo que esto es una realidad que existen estas herramientas y el el sincretismo no es algo nuevo siempre ha estado ahí cuando Dios escoge a este pueblo llega a la tierra prometida y hace un sincretismo con todos los dioses que están ahí es muy loco y Dios se los dice Dios les dice o sea van a llegar ahí no y este y si ustedes me siguen no y ustedes creen en mí y si ustedes siguen mis estatutos y mandamientos yo les voy a bendecir o sea no les va a faltar nada pero si se alejan de mí y me dan la espalda y se van a estos dioses este sincretismo no dice entonces vendrá todo esto no y empieza una lista terrible de maldiciones muy fuertes pero termina esa lista y de repente dice pero aun cuando tú te vayas hasta allá yo te voy a traer de regreso no o sea aunque te vayas a los confines más lejos de la tierra yo te voy a traer de regreso porque yo te escogí porque tú eres mío no entonces es algo muy interesante y que creo que lo vemos alrededor de nuestra historia aquí estamos somos mexicanos y somos fundamentalmente eso la unión de dos pueblos y es algo muy interesante de hecho estos viajes que he hecho tres viajes que he hecho a Israel me hacen ver nuestro alrededor y no es muy alejado de lo que ellos vivían o sea había reinos y había centros ceremoniales y había dioses y había lugares altos que la Biblia hace referencia a esos lugares altos como lugares de culto y los ves allá y los ves aquí o sea es impresionante o sea aquí a unas cuadras hay una pirámide aquí a unas cuadras pero tú te paras ahí y puedes dibujar una línea hacia el otro centro ceremonial y a otro centro ceremonial entonces no somos muy distintos a todo lo que se vivía en ese tiempo y como ese pueblo tenía este sincretismo con todas esas cosas a mí lo que me fascina es esa parte de cómo Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia y paciente y amplio en perdonar si tú te acercas a Él entonces hacia dónde va la iglesia no creo que tenga que ir hacia un sincretismo como tú lo dijiste ahorita a lo mejor no convives con eso no, no creo por ejemplo la Biblia habla de meditación también pero otra vez el concepto de meditación es muy distinto en la Biblia que el concepto que de repente hemos jalado o tomado de otras culturas por así decirlo la meditación en la Biblia es este rumear del pensamiento y lo que me enseña la palabra de Dios no es dejarme en blanco sino es meditar y rumear y esa meditación te ayuda ¿no? a entender cuál es tu propósito en esta tierra quién es Dios quién eres quién eres tú y toda toda esta relación con Dios ¿no? entonces hablamos de meditar pero no en este sincretismo de la meditación este ¿no? como oriental es oriental exactamente ya sí pues es es interesante ¿no? porque también hay estos otros temitas de de la de la actualidad en la que vivimos que presenta muchos retos ¿no? también para la misma iglesia en esta en estas creo que uno de los valores fundamentales ¿no? es la compasión el amor totalmente la inclusión totalmente y desde ahí existen estos estos temas que socialmente también creo que se tienen que hablar y poner sobre la mesa ¿no? toda la toda la cuestión de los movimientos LGBT de este de los diferentes familias rotas que haya que a lo mejor ya los modelos están migrando totalmente y ante eso la iglesia tiene que renovarse ¿no? si quiere seguir vigente ¿cómo ves eso? no y todo eso lo enfrentamos o sea nosotros como pastores enfrentamos todo eso nuestras iglesias están llenas de familias rotas restauradas parchadas o sea hay 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 tanto de eso o sea es 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 una realidad dijiste algo muy interesante la compasión y el amor y la iglesia es es está llamada número uno amar a Dios con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente y amar a su prójimo como Cristo nos ha amado está llamada a eso tristemente creo que la iglesia ha morfado a cosas bastante raras muy raras o sea con con lo cual yo no me identifico ni convivo ¿no? o sea hay una hay una línea del cristianismo de prosperidad de Dios te quiere bien y rico ¿no? y es así como bro ¿de dónde sacaste eso? ¿no? que alejada del 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 sufrimiento y del dolor cuando la Biblia me habla ¿no? o sea ¿quieres hacer lo correcto? solo una cosa te pido que hagas que hagas justicia y eso implica ver por el oprimido y ver por el necesitado entonces cuando yo cuando entiendes la historia de la iglesia es algo algo bien muy bonito donde la iglesia adopta recibe al dañado al dañado al lastimado al herido ¿no? y es restaurado al 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 propósito para el cual Dios nos creó ¿no? básicamente y es algo maravilloso entonces encuentras en la iglesia este que rescate o sea en 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 el tiempo de Jesús esta patria potestad que nosotros heredamos de los romanos ¿no? te hacía decir que tú eras dueño de una persona y podías hacer con ella lo que quisieras y si no lo querías lo podías sacar de la ciudad y dejar que se muriera resuena eso o sea nos resuena hasta el día de hoy o sea el día de hoy es es una lucha que está sucediendo en nuestra sociedad el día de hoy una lucha que siento yo que la sociedad se ha rendido y yo no entiendo por qué se ha rendido o sea por qué el derecho de una persona está totalmente negado y se le mata ¿no? entonces eso eso sucedía en la antigüedad o sea esto es mío me pertenece yo puedo hacerlo con lo que quiera con él y lo sacaban de la ciudad y lo abandonaban a que muriera pero la iglesia salía de las puertas de la ciudad y recogía a esos huérfanos y les daba un lugar porque lo que yo creo es que Dios quiere dignificar a la persona mientras la sociedad en la que vivimos pareciera que lo que quiere hacer es denigrar a la persona y hacerla menos y me encanta eso que la Biblia presenta a un Dios que quiere dignificar a la persona y le quiere dar un lugar al viudo a la huérfana al migrante eso es algo muy loco ¿por qué? porque le dice Dios porque mi pueblo fue extranjero ¿no? y esos son los temas de actualidad o sea ¿quieres hablar de actualidad es eso? migrantes y la Biblia dice tú tienes que recibir al extranjero porque tú fuiste al extranjero es más eres extranjero en esta tierra tú no eres de aquí ¿no? claro entonces creo creo que creo que la iglesia en lo general está muy perdida de eso y tenemos que regresar a eso claro la iglesia se ha se ha se ha hecho un club elitista terrible en lo general quiero decir pero si hay 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 algunos que ahí están al pie de la batalla que están amando y están sirviendo es algo que enseñamos constantemente los domingos o sea los domingos en la iglesia lo que hacemos es estudiar la Biblia enseñar a quien es Dios enseñar a quien eres tú pero la neta es que les decimos tu vida no sucede aquí tu vida sucede allá afuera claro o sea tú vienes aquí una hora dos horas quizás quizás vienes a otras reuniones quizás vienes entre semana quizás estás en un disipulado donde puedes aprender un poco más profundo lo que no se puede aprender en una reunión tan grande pero tu vida está allá afuera o sea que haces con el vecino ¿no? claro necio y nefasto y que nadie quiere ¿a poco tú como cristiano también le vas a tirar el rollo o te vas a acercar y vas a preguntar ¿qué necesitas? y lo vas a amar y lo vas a servir ¿me explico? sí y eso es lo que todo el tiempo estamos intentando hacer como iglesia que las personas entiendan cuál es su papel dentro de este mundo que son un representante de Dios en este mundo y así como Jesús iba y llevaba el reino de Dios con él así nosotros llevamos el reino de Dios en esta sociedad podrida y destruida por el egoísmo y por la opresión que todos ejercemos ya sí coincido completamente es esta idea de convertirse cada vez en incluir incluir más recoger más como hablas el ejemplo de los migrantes si tú fuiste migrante ¿por qué le darías la espalda a los migrantes? en este caso igual todos somos humanos todos pecamos ¿por qué le darías la espalda a un pecador? exactamente y eso se abre a todo es que eso es lo más loco o sea la iglesia tristemente de repente se ve como yo invito a mucha gente a la iglesia siempre todo el tiempo ven y me dicen no es que estoy muy mal pues por eso porque pensamos no voy a la iglesia cuando ya esté bien pensando que la iglesia es un lugar ¿sabes? donde nadie se equivoca exacto cuando no es ve porque vas a conocer un Dios que te ama o sea en la condición en la que estás te ama y murió por ti y te quiere transformar y te quiere dar un corazón nuevo y te quiere ser una nueva criatura y te quiere usar dentro de esta sociedad que él mismo ama ¿no? claro entonces este Jesús es conocido como el amigo de los pecadores ¿y en qué momento de repente todo esto cambia para sentir que el cristiano es algo aparte ¿no? es un club donde aquí estamos nosotros cuando en realidad Dios nos ha llamado a esparcirnos por todos los lugares para llevar su amor a otras personas ¿no? claro pues excelente me ha encantado Fermín la plática la plática que ya estamos por terminar ya estamos por terminar venía muy nervioso no pero sabes que vamos ya con la última última preguntita y es una yo también hice un poco mi tarea ahorita hablaste de esto de los 40 días ¿no? por ahí eso si no me equivoco viene Mateo 4 ok bueno ahí creo que lo encontré por ahí totalmente y también encontré otra en Génesis 9.3 ok que dice todo ser vivo que se mueve o servirá de alimento les he dado todo como les di la planta verde ok no digo seguramente es un tipo de traducción pero palabras más palabras menos exactamente eso es lo que dice desde ahí quiero hacer la última pregunta dígame la última pregunta que es muy relacionado con este tema aquí en este programa uno de los temas digamos medulares es el mundo de las sustancias por eso venía bien nervioso bueno pues me encanta me encanta porque es lo último que voy a preguntar muy bien y es haciendo hincapié en eso que dice la biblia entiendo la pregunta es en el contexto actual por ejemplo hablando de un tema muy específico como el cannabis sin irnos tan lejos entiendo en donde tenemos en Estados Unidos que ya es legal ya se probó que no tiene un impacto que quizá el problema realmente es el uso no una plantita que puso Dios ahí entiendo y teniendo este otro este ejemplo que es algo que yo veo común con mis primos los hermosillos a los que les mando un abrazote la cafeína entiendo es un estimulante hecho y derecho totalmente y que se toma en proporciones este desmedidas amén no entonces en donde queda en donde queda eso porque yo he escuchado también a ti abiertamente en las entrevistas que tú tuviste un tema o identificaste que el cannabis era un problema no en tu en tu propia vida entiendo entonces que hacia donde debe de la iglesia en ese en ese tema hacia también acoplarse a los contextos actuales son temas que yo entiendo que pueden ser incómodos pero creo que se tienen que poner sobre la mesa porque porque lo de los 40 días en Mateo 4 está relacionado con la pregunta de Jesús 9 o solamente fue una referencia yo lo yo lo traje aquí porque entiendo que Mateo 4 habla de que Jesús se fue al desierto a ayunar entonces el ayuno como tal pone al hombre en un estado de conciencia alterado también entiendo entonces ya te entendí desde ahí viene esa pregunta sustanciosa wow es una buena pregunta yo yo utilicé marihuana por varios años me clavé ahí y lo entiendo en base a mi experiencia digámoslo así entonces tengo una perspectiva a partir a partir de mi experiencia con con la substancia también tomé muchos años y también entiendo el alcohol de cierta manera y también en base a mi a mi a mi experiencia y a través del tiempo he entendido varias cosas este en cuanto a eso si deja decirlo de esta manera vuelvo a regresar a la cuando cuando no sabes por dónde comenzar tienes que ir al principio de acuerdo el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente entonces en un punto yo entiendo esto toda substancia altera tu mente me explico y yo no podría amar a Dios con toda mi mente si mi mente está bajo la influencia de algo externo me explico entonces para mí ahí hay un punto para mí clave o fundamental en este sentido o sea por qué no fumo marihuana el día de hoy y yo no podría decir y básicamente podría encontrar en esa una respuesta porque yo quiero amar a Dios con toda mi mente yo quiero yo quiero estar sobrio yo quiero entender yo quiero relacionarme a Dios sin nada ningún intermediario en ese sentido o que altere mi 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 forma de pensar entonces ahí tengo algo muy claro y por otro lado no que no no que algo sea legal quiere decir que es lo correcto entonces para mí es muy claro eso también o sea no no que una sociedad dictamine que algo es legal quiere decir que es que es correcto a mí donde me pega y voy a ser sincero en esta parte no es que de repente la excusa es yo no le hago daño a nadie no o sea yo yo uso esta substancia la uso en mi casa y no le no le hago daño a nadie pero creo que es una visión muy corta de lo que representa lo que tú estás haciendo porque estás unido o sea y es una una visión muy corta y una visión muy egoísta porque porque tú estás relacionado con tanta gente a tu alrededor no puedes no puedes tú ponerte en un lugar donde no formes parte de una cadena enorme entonces a mí me pega ahí o sea y entiendo porque el ser humano es egoísta el ser humano es egoísta y creo que una de las cosas fundamentales de las cuales Dios nos rescata es del egoísmo ¿no? entonces ahí me pega o sea yo no yo no logro entender que una persona diga bueno no le estoy haciendo daño a nadie cuando para que llegue esa substancia a tu casa hay una cadena tan larga de diferentes cosas que ni siquiera estás enterado ¿no? pero que no puedes hacerte ciego a eso entonces la 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 guerra que hay ¿no? porque es una guerra son territorios es es dinero es son ganancias y se reparte por todos lados no puedes ser ciego a eso de acuerdo entonces es o sea si yo no no logro entenderlo ¿no? ¿no? y pensar en en ese chavito que ha sido oprimido por una familia que se dedica a eso porque lo ve como un medio para no sé qué y y construir su casa de cinco pisos ¿no? y que destruye a ese niño y termina y lo desvalorizas tanto que lo mandas a esa guerra y termina perdiendo su vida yo no puedo disasociar esas dos cosas claro es mi forma de pensar es mi forma de pensar o sea no con eso voy a dejar de ser amigo de mis amigos que sé que fuman marihuana claro pero es mi forma de pensarlo yo no no logro entender que tú te te recluyas y digas no le estoy haciendo daño a nadie eres parte de una cadena que trae destrucción y muerte y desvaloriza a las personas y las utiliza como objetos y como carne de cañón entonces no entendería que no te importe eso en ese sentido entonces pero bueno otra vez volvemos a lo mismo creo en un Dios que puede rescatarme de ese egoísmo y que puede darme libertad de eso y poder ver a las personas de una manera completamente distintas personas que Dios ama y que Dios respeta y que Dios les ha dado un lugar y que yo tengo que amar y servir también completamente respetable tu punto de vista y lo mismo por eso decía que venía nervioso porque me puse a ver tu me puse a ver tu podcast y dije no manches que onda y yo lo veo y lo mismo o sea no no créeme o sea aquí estoy si me explico de acuerdo porque sé que puedo aportar algo en la conversación claro y porque y porque me caíste bien porque veía videos y decía bro este cuate está bien chido está muy chido escucha y eso está padre y eso vale la pena vale la pena ir entonces si yo no sé si yo pensara de una manera distinta y fuera un pastor religioso y acá no estaría aquí no estaríamos hablando de esto entonces veo esos videos veo a esas personas y y y las veo por lo que son personas que Dios ama y que Dios quiere dignificar y que Dios quiere rescatar y Dios quiere darles su amor y su gracia y su misericordia así los veo no entonces y créeme que no es esto algo a lo que yo llegué porque soy muy inteligente o algo así no porque la Biblia me dice que cuando tú entiendes que Él te ama entiendes y su amor te empuja te empuja a pensar si Él murió tú moriste junto con Él para que ya no vivas para ti sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti y para que puedas ver a las personas ya no como las veías antes sino como Él las ve y entonces yo veo a todos tus invitados y los veo así los veo como personas que Dios ama y que Dios quiere levantar y quiere rescatar y listo perfecto en ese sentido entonces al mismo tiempo el respeto es mutuo claro si no esa es un poco la temática en este lugar es abrir la conversación encontrar ideas que particularmente podrías pensar que chocan exacto y el nombre del programa es ese con los pies en la tierra también es vamos a ponerlo todo sobre la mesa ahí está la respuesta a tu pregunta porque por ahí me preguntaban cómo que con los pies en la tierra está muy loco porque pareciera que está hablando de todo lo contrario a con los pies en la tierra pero ahí está la respuesta claro exactamente totalmente creo que todo se puede platicar dialogar conversar y traerlo a la mesa de acuerdo y alguien va a resonar con cualquier parte de esto y es la invitación a abrir la conversación totalmente hacia estos lugares por más incómodo por más novedoso que pueda ser bueno creo que si no lo estamos haciendo nosotros quién quién lo va a hacer estoy totalmente desde ahí es desde ahí es el punto de hablar de estos temas y me siento muy honrado de que me hayas invitado y hayas considerado tenerme aquí o sea claro y valoro mucho que la valoro mucho que me hayas dado ese lugar porque es muy fácil agarrarme del otro lado claro no hay de control y esto y háblame de esa época y yo valoro mucho que me que me que la conversación se haya inclinado hacia allá y que y que me dejes hablar todas estas cosas claro no porque lo valoro mucho si no en ese en ese tema espiritual volvemos a lo mismo hay mucha información que la gente puede recoger y si a una persona le hace bien este escuchar de uno de otro color lo que le ayude lo que nos haga ubicarnos encontrarnos ahora si vi tus videos no 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 vi todos los comentarios de todos los videos pero si al al hacerle scroll uno ahí vi algunos comentarios y veo que la gente que te sigue está buscando completamente está buscando paz está buscando la verdad está buscando abrir está buscando liberarse de la culpa o sea lo leí o sea digo otra vez no leí todos pero los que leí yo dije esta gente está buscando claro y esto y entonces eso me me animó a estar aquí contigo me venía muy nervioso nada más para terminar esa parte quiero compartirte yo también esto desde muy chiquito yo estuve muy cercano muy pegado a mi parentela los Hermosillo que es una familia espectacular mi tío Héctor pastor y pues ir a su casa para mí era siempre una experiencia muy interesante yo también crecí en un hogar un poco más hacia lo católico veía esto a mí me fascinaba decía como que como que dan gracias antes de cada vida todas esas cosas y yo en algún punto en mi vida mi tía Gaby que es quizá ella es un poco más frontal en tratar de compartir esto con mucha emoción y con mucho amor lo hace y yo en ese momento cuando era más joven yo decía algún día voy a estar en esto solo ahora no cuando yo era joven no sentía el llamado en ese momento yo sabía bien claro que en algún momento iba a estar ahí iba a estar cercano a este camino y hoy por hoy me entiendo como una persona que está en él a lo mejor con un vocabulario distinto absorbiendo ideas de otros tipos pero me siento una persona que tiene un llamado espiritual y que de alguna manera Dios me está llamando a esto yo a lo mejor lo abro un poco más no me quedo solamente con un color pero siento que ahora estoy correspondiendo a este llamado y desde ahí me da mucha inquietud y siempre me ha dado y por eso el episodio número uno fue con Sam Niembro que hablamos de Cristo y hoy por hoy estamos otra vez y seguramente el pastor Hermosillo tiene aquí su lugar guardado no sé cuándo quiera venir será una conversación muy interesante sí entonces solamente es eso que sepas que yo también comparto muchos de estos valores muchas de estas ideas desde hace mucho tiempo y también me llena de mucha gratitud tenerte aquí y cotorrear contigo muchas gracias ya no hablamos de música que yo también soy músico casi no hablamos de eso ya habrá otro otro episodio y hablaremos de música exactamente pero bueno ahora sí últimas preguntas las que responden todos los invitados ahora sí vamos como flecha primera si nuestra sociedad fuera una persona ¿de qué estaría enferma esta persona? de cáncer sí ok ¿por qué sería cáncer lo que tiene? porque el cáncer destruye y mata y tienes que erradicarlo completamente y es muy loco porque pienso que o sea estábamos platicando y he visto gente morir de cáncer acabo de ver a una alumna de nuestra escuela de 11 años que murió de cáncer y este y es muy loco pero justo hablábamos hace unos días y decíamos es que el cáncer tiene cura pero es muy cara y no todos lo pueden obtener y eso me pega entonces sí está enferma de cáncer ok ahora este eventual cáncer ¿cómo se comienza a curar? si hablamos de una forma con un buen diagnóstico porque siempre siempre tiene que haber un diagnóstico y ojalá ese diagnóstico pueda ser de una manera temprana ok excelente siguiente pregunta si tuvieras que ubicar un mito ok dentro dentro de la humanidad que se cuenta la humanidad a sí misma entendiendo que los mitos son este elemento que nos ayuda también a tener certeza dentro de lo que es incierto porque la vida está llena de cosas inciertas por lo menos para nosotros los humanos entonces nos contamos mitos ¿cuál dirías que es el mito más peligroso que se cuenta la humanidad? wow que eres bueno que naciste bueno y que la sociedad te te afectó yo creo que es un mito terrible y que ha traído mucho daño porque hace personas no responsables de sus actos y las deja culpando a otros lo vemos en nuestra sociedad constantemente creo que es el peor mito creer que somos buenos ok nada que agregar a eso siguiente siguiente pregunta ¿qué consejo le darías a una versión más joven de ti? una versión que quizá necesitaba escuchar una palabra de un conocido ¿qué le dirías a esa versión más joven de Fermín? wow que no wow yo entiendo que muchas de las cosas que me sucedieron tenían que suceder de esa manera para llegar a donde estoy entonces contrario a lo que a lo mejor pensaría hey no hagas eso ¿no? pensaría solamente en decirle sé paciente ¿no? solo sé paciente creo que eso sería no sé creo que eso excelente nada que agregar ahora sí última pregunta mi estimado Fermín ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra? vivir vivir consciente de quién soy yo y de quién de quién me rodea ser consciente de la de mi naturaleza y mi necesidad de Dios y ser consciente de la necesidad de las personas que están a mi alrededor ok conciencia entonces creo que sí ok excelente mi estimado Fermín pues otra vez un gusto tenerte aquí en casa la verdad es que me hiciste me hiciste el día la semana el mes el año que es genial increíble tener un personaje aquí con el que crecí escuchando que loco y ahora estoy aquí cotorreando con él de estas otras cosas que no tienen nada que ver con eso que originalmente me llevaron a ti este y ahora sí danos tus últimos una última palabra ahora sí háblanos si quieres muy rápido de tu libro en donde te pueden encontrar este cualquier cualquier último mensaje bienvenido bueno para encontrarme en redes sociales instagram y facebook renuncié a twitter hace tiempo me distraía demasiado así es que pero me encuentras en facebook como Fermín cuarto y en instagram como Fermín cuarto yo manejo mis redes sociales no tengo ningún equipo manejando mis redes sociales entonces si me escribes te contesto solo no me escribas hola porque no sé qué ponerte más que hola y ya luego me dicen nunca me contestaste mi mensaje nunca me preguntaste nada nada más pusiste buenas y ya pero si quieren escribirme en redes sociales ahí buscanme como como Fermín cuarto les recomiendo seguir el canal mi canal de youtube donde estoy subiendo contenido constantemente también me pueden encontrar como Fermín cuarto en youtube pero también el canal de semilla de mostaza que es youtube.com diagonal semilla méxico así seguido semilla méxico ahí no solamente puedes encontrar enseñanzas de la biblia sino también de apologética de historia de la iglesia acerca de cómo se formó la biblia y tantas cosas que pueden ayudarte a entender un poco más el cristianismo no doy todas las enseñanzas yo hay un equipo ahí y estoy seguro que si comienzas a escucharlos va a ser de mucha bendición y sí saqué un libro bueno está saliendo apenas mañana pasado primero de abril se llama sí señor y básicamente es un libro de memorias no es un no es una biografía no es una autobiografía una biografía va muy a detalle de principio a fin de tu vida y yo lo que decidí escribir fue una memoria y una memoria se basa en diferentes temas y entonces narra un poco mi vida cómo descubrí la música cómo descubrí el rap cómo formé mi primera banda cómo a dónde me llevó esa banda descubríme a mí mismo y también obviamente aparece mi encuentro con Dios y mi transformación así es que el libro se llama así coma señor no este una pequeña diferencia entre la canción de control machete y el libro que hace una gran diferencia no porque si señor solamente es una expresión y si señor es otra cosa completamente distinta entonces les recomiendo que lo busquen está en todas las librerías va a estar en Gandhi y en todas las librerías normales también en librerías cristianas pero si no quieres salir de tu casa lo puedes pedir por Amazon y te llega a tu casa perfecto vi muchos paquetes de Amazon ahí abajo así es que muchos piden por Amazon así es que pide por Amazon el libro búscalo así como sí señor Fermín Cuarto excelente pues aquí van a estar todos esos links allá abajo en la descripción ahí va a estar todo amigos pues gracias por seguir hasta aquí este contenido recuerden suscribirse si ya llegaron hasta aquí pues ya suscríbanse ya denle suscribir denle like compartan dejen un comentario todo eso ya llegaste hasta acá ya pones ya danos tu dinero ya mándanos una donación una cosita nada más exacto algo algo les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo así que vayan HéctorEscajadillo.com y otra vez muchas gracias Fermín por estar aquí gracias a todos gracias por llegar hasta acá y si quieres compartir este video compárteselo a todos tus amigos excelente buenísimo amigos yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra adiós